El presente informe emitido por la Comisión Ciudadana de Selección designar al postulante Carlos Vladimir Bacamancheno como la nueva primera autoridad de la Fiscalía General del Estado asimismo remitir el contenido de la presente resolución a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva y finalmente al Consejo Nacional de la Judicatura para que actúe en concordancia a lo previsto en el Pódigo Orgánico de la Función Judicial Consejero Astudillo Tito Consejero Urbano Javier Consejera Gallardo Doris A favor y también Presidenta, compañeros y todos los presentes de aquí felicitar a todos los ciudadanos que participaron en este concurso principalmente a los veedores Consejera Pau Quertania Consejero Peña Juan Señor Vicepresidente A favor, Presidenta Yo también quiero reconocer al tanto de Comisión Ciudadana como a los veedores que fueron activos en este proceso y es importante invitar siempre a la ciudadanía, invitar, sumarse, participar, estar pendientes de lo que realiza el Consejo y los concursos que realiza en adelante para que puedan ser designados autoridades y puedan ser ciudadanos que designan autoridades Presidenta Agradecer también la presencia de la doctora Rocío García, notaria décima cuarta, quien ha dado fe de todo este proceso de sus inicios con el notario también Camilo Salinas quien por motivo de esta enfermedad hubo que ausentarse de este proceso pero que la doctora Rocío García hizo seguimiento con siete votos a favor viene aprobada la emisión señora Presidenta